Muy buenas a todos, saludos un día más hoy en esta edición de especial de Infotrera en la que hacemos balance de esas noticias que han ido marcando la semana en la que por supuesto ha habido mucha política como es propio en este periodo cercano a las elecciones locales, hemos conocido algunas de las propuestas de cada uno de los candidatos a la alcaldía pero también hemos tenido esa 25 edición de la semana Intercentro que nos ha dejado grandes momentos, muchas noticias que tienen que ver con el ámbito cofrade, con el deporte, con la cultura local y con la sociedad, se las hemos contado de la siguiente manera. Si hablamos ahora, abrimos la actualidad política, el pasado jueves arrancaba de manera oficial la campaña electoral y lo hacía con la tradicional pegada de carteles de manos de las seis formaciones que concurren a las próximas elecciones municipales. El Partido Socialista de Infotrera, el PSOE liderado por José María Villalobos, Isabel González como candidata de la coalición Utrera Más y Rafael Prieto de la Formación Ciudadana Independiente FQI, lo hicieron en la valla situada junto al Colegio Álvarez Quintero, aunque eso sí, en distinto horario. Por su parte, el Partido Popular, con Curro Jiménez a la cabeza, volvió a elegir como punto de partida de su campaña la valla que se encuentra junto al Centro Comercial Los Molinos y la coalición conformada por Podemos, Izquierda Unida y Verde Secuo, que lidera Ana Casado, lo hacía en la calle Cristo de los Afligidos, junto a la sede de Comisiones Obreras. Fue una noche intensa que los llevó a recorrer diferentes enclaves de la ciudad hasta bien entrada a las tres de la madrugada. Vox, en cambio, decidió posponer su pegada de carteles. Sea como fuere, arranca para todos 15 días cargados de mítines, proyectos y encuentros. Los utreranos decidirán en las urnas el próximo 28 de mayo cuáles serán las líneas que marcarán el desarrollo de la ciudad en los próximos cuatro años. Pues yo, como siempre, espero disfrutar, disfrutar de la campaña, del contacto con la gente, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, escucharlos, contarles lo que queremos hacer y espero además que sea una campaña limpia. Creo que ha habido demasiado intento en los últimos cuatro años de embarrizar la vida política de Utrera por parte fundamentalmente de un candidato que no es capaz nunca de aceptar el resultado electoral y que está continuamente cambiando de ficha como un auténtico trilero profesional. Así que yo espero que sea una campaña limpia, espero que sea una campaña de ilusión, de ganas, por lo menos nosotros así la estamos planteando. Estamos planteando lo que nos estamos jugando en el futuro. Nos estamos jugando precisamente o tener futuro o volver al pasado. Esa es la disyuntiva con la que nos vamos a encontrar el día 28 de mayo y esa es la disyuntiva con la que los utreranos van a tener que dilucidar con su voto, con ese ejercicio de libertad suprema que nos otorga nuestra democracia. La ilusión, las ganas, el futuro, la ciudad que se proyecta, que genera empleo, que tiene cada vez más servicios, que cada vez es más feliz, es insustituible por la ciudad triste en blanco y negro y de las colas del paro. Esa es la disyuntiva que tenemos. La campaña comienza para el Partido Popular con muy buenas expectativas. Yo creo que ya dimos muestras de ello en el mítin en el que presentamos lo que era la candidatura y contamos con la presencia del presidente Juanma Moreno. Yo creo que esta es una oportunidad única que tiene Utrera de realmente dar un salto espectacular hacia adelante. Si nosotros conseguimos gobernar en Utrera y tendremos el apoyo de la Junta de Andalucía para llevar a cabo la ejecución de multitud de infraestructuras que durante muchísimos años este pueblo ha necesitado. El mensaje lo voy a volver a reiterar. Utrera en estas elecciones tiene una enorme oportunidad de poder tener un gobierno que se lleve, como se puede decir, como hermano con la Junta de Andalucía durante muchísimos años. Desgraciadamente el gobierno de la Junta de Andalucía se ha olvidado de Utrera, mientras que si el Partido Popular gana las elecciones en Utrera, esa comunicación y esa colaboración va a ser total. Esta noche asistimos al pistoletazo de salida de la pegada de carteles en la confluencia en la que participamos Verdes Eco, Izquierda Unida y Podemos y la verdad que estamos súper ilusionados de haceros partícipes de todo este proyecto. Estamos muy contentos de que por fin tengamos esta confluencia, por fin los tres partidos y que tengamos un programa fuerte y lleno de propósitos y creo que es el mejor programa que va a haber en esta candidatura, por supuesto. Por parte de la confluencia y en este caso por parte de Izquierda Unida, lo que queremos es dejar claro de que vamos a cumplir lo que llevamos en el proyecto, lo que llevamos en nuestro programa y a partir de ahora comienza un camino muy largo, muy duro, pero que creo, realmente creo que puede ser muy importante para todos nosotros. La verdad es que esperamos continuar con la línea que comenzamos en 2019, un partido nuevo, un partido de Utrera, el único que de verdad es de aquí. No tenemos jefes ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en ningún lugar. Nos debemos a los utreranos y por tanto velaremos por la mejor gestión posible para esta localidad que es una pena como está, aunque bueno, todos estamos viendo que en los últimos meses el señor Villalobos ha decidido tirar toda la pólvora y gastar todos los recursos económicos del ayuntamiento en estos juegos de artificio que bueno, espero que la población se dé cuenta de esto y de verdad sea una sociedad autraria más crítica con la gestión actual, porque buenos gestores no son, eso creo que está claro, porque se mide en el periodo de cuatro años y no en el último mes. Y lo que sí pido es el voto a FECUI y pido a la sociedad autraria más crítica que de verdad analice, que no decida el voto en un minuto, que analice los programas, que analice y evalúe qué ha hecho el PSOE en los cuatro años. Bueno, pues gestionando hasta final del mandato hemos conseguido que en este último pleno de mayo, sacar adelante dos proyectos muy interesantes, uno de ellos es el estudio de detalle, la aprobación definitiva del estudio de detalle de la fuente de los ocho caños en su integración con el Parque Cristo los Afligidos, que el estudio de detalle no es sino la herramienta que dispone por la cual esta fuente de los ocho caños podrá por fin ser integrada dentro del parque, ya está aprobada la fase 2 del proyecto, la fase 1 de remodelación del parque ya se está ejecutando, como todos los utreranos pueden ver que se pasen por allí, pues bien, con esta aprobación definitiva del estudio de detalle damos pie a la fase 2 que es la integración de la fuente de los ocho caños dentro del parque. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues poner en valor el patrimonio, un patrimonio emblemático, una construcción singular que apenas tiene ningún pueblo, como es la fuente de los ocho caños, que no sea una mera rotonda, que se pueda disfrutar, que se puedan realizar actividades alrededor de ella y bueno, esa ampliación del parque evidentemente también es importante, mejorando lo que son las políticas medioambientales, mejorando la movilidad en la zona, se construirá una nueva rotonda, daos cuenta que se incide sobre un entorno de unos 25.000 metros cuadrados, creo que es una medida muy interesante para revitalizar un entorno en el que también cercano hay una vía verde y sobre todo lo que decía al principio, ¿no? Poner en valor uno de los elementos más singulares de nuestra ciudad. Sí, sí, completamente, porque bueno, donde antes había una rotonda con este edificio que tiene una protección de tipo A, que es la protección más alta, ahora este edificio se integra dentro del parque, se mejorará lo que es el espacio verde, se permitirá que la circulación fluya de una mejor manera sin evidentemente perjudicar a esta fuente y que como decía anteriormente, que bueno, pues se favorezca el disfrute de los vecinos y vecinas de Utrera, ¿no? Será un entorno además el que rodea la fuente de los ocho caños, un entorno jardinado, un entorno amplio, donde se puedan realizar actividades de todo tipo al aire libre y en eso estamos, ¿no? Es una medida de transformación que desgraciadamente, y todo hay que decirlo, llega en la fecha que llega porque nosotros ya dejamos nuestro trabajo hecho hace un año. Hace un año, en marzo de 2022, dejamos preparado este estudio de detalle y lo enviamos a la Junta de Andalucía, que es quien tenía que informar. Desgraciadamente ha tardado un año, un año de retraso que llegamos, pero bueno, nosotros no nos quejamos y seguimos trabajando y evidentemente lo hemos aprobado en el Pleno. Sí, tendrá un parque infantil de la zona de juego, tendrá nuevos senderos para caminar por el parque, tendrá zona de pipicán, tendrá, bueno, mayor zona verde, nuevas plantas, nuevos árboles, que también se están retirando evidentemente muchos de ellos porque no hay más remedio, porque durante muchísimos años se han dejado sin mantenimiento, se dejó sin riego, el anterior equipo de gobierno no se preocupó por ese parque y claro, los años pasan y le pasan factura a estos árboles, ¿no? A lo largo de este verano se iniciará la segunda fase que, como digo, ya implica la integración de la fuente dentro del parque. Ahora mismo esta primera fase ha consistido en la remodelación interior del parque, con esta segunda fase ya damos pie a lo que acabamos de aprobar. Eso no me corresponde a mí decirlo porque es quien lo lleva en la Delegación de Medio Ambiente, pero bueno, entiendo que evidentemente en lo que queda de año, como mínimo, el parque deberá estar cerrado porque la fase 2 implica una remodelación importante en la zona, como decía, la construcción de una nueva glorieta, la ampliación de los acerados también es importante, la ampliación del espacio peatonal, pero bueno, a lo largo del año 2023 seguro que tenemos la obra conclusa. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo va a ser este año este torneo? Me imagino que, o según me dieron la última vez, se supera el número de participantes de años anteriores. Pues no se supera, pero no por mucho, me refiero. Sí se hicieron las preinscripciones, en esas preinscripciones se batieron todos los récords históricos, más de 60 equipos inscritos, pero al final había en esas preinscripciones, se han retirado tres clubes con varios equipos, se han retirado por distintos motivos. El año pasado se persiguió que los torneos fueran de un solo día, pero para darle mayor número de equipos al campeonato y no tener que dejar tantos equipos fuera, este año se había tirado hacia la línea de los dos días. Y al final, pues esa duda de un día o dos, cuando se dijo que eran dos días, cogió a otros clubes, digamos, un poquito en fuera de juego. Entonces, bueno, pues al final el torneo se ha quedado con cuarenta y tantos equipos largos, o sea que muy bien, muy bien en todas las categorías. Y este año se ha recuperado, que va a ser un día finalmente, porque esa reducción de equipos ha hecho que el sábado jueguen todas las categorías tacadetes y juveniles y senios jueguen el domingo. En cualquier caso, la reducción era sobre un récord absoluto de inscripción histórico, y quiere decir que los cuarenta y tantos equipos siguen siendo una gran marca para un torneo que además lo hemos adelantado por motivos de lesiones, que es el primero. O sea, por todos esos matices un poco que vienen, al final somos como una prueba, al final este año en todo. Pero a pesar de eso se nota que hay ganas de balonmano playa y va a salir un torneo magnífico con toda seguridad. Buenas tardes, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria. Estamos en Utrera, la tierra de Isabel, la futura alcaldesa de este municipio, la futura alcaldesa de Utrera, que representa en la esencia los requisitos de este nuevo ciudadano, compromiso y lealtad. Y estoy seguro de que Isabel, como alcaldesa de este ayuntamiento, pondrá este ayuntamiento al servicio de los utreranos, y no al servicio del partido político, como nos tienen acostumbrados los anteriores alcaldes. Y ejemplo de este compromiso es con el mundo de la discapacidad. Y hoy estamos en la Asociación de Discapacitados de aquí de Utrera, APDI. El compromiso de Ciudadanos con el mundo de la discapacidad es la reclamación que los discapacitados llevan haciendo desde hace bastantes años. municipios más accesibles, más inclusivos, y que se les reconozcan todos sus derechos. Ciudadanos es garantía de esa accesibilidad, de esa inclusión, porque entendemos que esa diversidad es una fortaleza. La diversidad humana es una fortaleza. Tienes que mirar lo que son los programas electorales de nuestros candidatos en todos los municipios, y la discapacidad, todos los criterios de discapacidad, de las mejores, las medidas de discapacidad, no pasamos de puntillas, son claves en esta campaña para los candidatos de Ciudadanos. Basta ya de poner excusas. No podemos seguir los políticos juntando palabras y transformándolas en promesas electorales que después no se van a cumplir. Ciudadanos va a luchar por una accesibilidad universal para toda Andalucía. E Isabel va a luchar por una Utrera más accesible y una Utrera con mayores oportunidades para todos y sobre todo también para el mundo de los discapacitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Pepe y al equipo por abrirnos esta casa siempre, una casa a la que le tengo un cariño muy especial. Todo mi compromiso con la accesibilidad de nuestro municipio, hay muchas cosas que hacer en Utrera. Utrera está prácticamente olvidada en temas de accesibilidad. Son poquitas cosas las que se han hecho y ahí son asignaturas pendientes de hace muchísimo tiempo. Utrera necesita, de verdad, tener una Utrera accesible porque todos somos iguales. Estaba leyendo ahora mismo un cartelito que está ahí maravilloso que pone, diferentemente iguales, es verdad. Tenemos que ser todos iguales, porque cuando consigamos esa igualdad entre todos, seremos mejores. Nosotros desde luego ya lo hemos demostrado. Llevamos años demostrando nuestro compromiso con la accesibilidad en el municipio. Pedimos una ordenanza de accesibilidad. Hemos pedido en los presupuestos e incorporado medidas para que sean más asequibles incluso en la asociación para darle y dotarla de cosas que le ayudan a ello para su día a día, como el ascensor. Y en Andalucía tendría que decir que el partido, el único partido, el ciudadano, fue el único partido que de verdad tuvo un compromiso con la accesibilidad. En enero de 2022 se aprobó el primer plan de accesibilidad en Andalucía y fue ciudadano, fue salir ciudadano de la Junta de Andalucía y olvidarse de los discapacitados. De verdad no puede ser eso, una cosa de un partido político. Tiene que ser un compromiso de todos y es lo que pido desde aquí, que sea un compromiso de todos los partidos políticos. Representamos dentro de los colectivos de personas con discapacidad que trabajamos en Utrera, uno de ellos de las tres asociaciones que hay aquí en Utrera. Y agradecemos la presencia tanto de ciudadanos como de los medios para dar visibilidad a la falta que hace aquí en Utrera del tema tanto que ha dicho de accesibilidad, de vida independiente, de vivienda tutelada, de trabajo en igualdad, de condiciones y en general de que acerquemos a las personas con discapacidad todas las necesidades que tenemos y que se cubran porque son derechos que están reconocidos en la ley y que son ellos los representantes locales los que tienen que cumplirlos. Pero de verdad, que las palabras después no se queden en palabras y que se ejecuten en hechos los cuatro años siguientes cuando estemos en pleno desarrollo. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas, amigos y amigas de dónde? ¿De dónde? De Utrera, de Utrera, en Sevilla. Vamos, de todo el mundo. Oye, que yo estoy de Helsinki y quiero ir. Perfecto, claro. Yo es que paro por Utrera los fines de semana, pero estoy de Múnich. ¿Puedes ir allí? De, de, ¿por qué? Porque vamos a estar en Utrera. ¡De junio! Ah, creí que es en los dos. ¡Los dos! El dos de junio, viernes. Nueve de la noche. Es que, 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 que plan puede haber mejor que veniros al Teatro Municipal de Enrique de la Cuadra. Sí, señor. En Utrera, un maravilloso teatro con un ambientazo que se está formando que le damos las gracias ya a la gente porque llevan muy poquito la entrada. Se va formada porque tenemos un solana de cazondeo. Está ya así, así que, no se te olvide, corre, y el próximo 2 de junio, a las 9 de la noche, nos vemos en Utrera, en el Teatro Municipal, Enrique de la Cuadra, con Merri de O, el musical. Sí, señor, las entradas, ¿dónde las podéis conseguir? ¿Dónde, dónde, dónde? En iglón.com o en moreraymenis.com. ¡Nos vemos! En Cafés Mocaibo controlamos el proceso de la planta a la taza, para asegurarnos que su café sea perfecto. Viajamos a lugares de origen para seleccionar los mejores cafés. Tostamos a diario con la última tecnología, pero sin perder nuestro carácter artesanal. Ponemos al servicio de los clientes nuestra escuela de baristas, para que sepan hacer el mejor café. Todo unido, hace posible que nuestro producto sea espectacular para tu cafetería, restaurante y ahora también para tu casa. Entra en cafésmocaibo.es o llámanos al 954-87-3007 y haz tu pedido a domicilio. Uninergia es una empresa utrerana especializada en placas solares, con gran experiencia en residencias y industrias y industrias en la provincia de Sevilla. Contamos con ingenieros e instaladores propios. Profesionales liderados por Manuel Reina. Ingeniero técnico industrial para dar el mejor resultado en cada proyecto. Ofrecemos soluciones en energías renovables que ayudan al medio ambiente y mejoran el bienestar y el ahorro de nuestros clientes. Te asesoramos en placas solares, bombeo solar o puntos de recarga. Estamos y somos de Utrera. Visítanos en calle Jornaleros número 13, polígono industrial La Morera. Más información en uninergia.es. Ronroneo Lunch. El placer de disfrutar de una copa en un ambiente cómodo y relajado. Un cóctel al gusto, una charla, los amigos. Suave como un ronroneo, salvaje como un felino. Un café, una merienda, una copa, el ambiente, tu gente. Ronronea con nosotros. No dejes pasar ni un solo día sin sonreír. De eso ya no tendrás que preocuparte porque en Dental Company nuestros profesionales están comprometidos a mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de nuestros pacientes. Contamos con un equipo médico multidisciplinar y con la última tecnología. Estamos en Avenida María Auxiliadora 92, local T1. Dental Company Utrera. Odontología de calidad para todos. Escucha, hay un servicio de internet que tiene precios económicos y alta velocidad. Telecable Andalucía, internet y líneas móviles para todos los bolsillos. ¿Quieres ahorrar? Telecable Andalucía es tu mejor opción. Llama al 954-496-001 o visita www.telecableandalucía.com En la tarde de ayer, lunes 15, hacía parada en la barriada Coca de la Piñera con un nuevo acto de campaña. Durante el mismo anunció la culminación de la remodelación de la vereda y la construcción de nuevas bolsas de aparcamientos. Los trabajos de la vereda se han dividido en seis tramos, comenzando precisamente por la zona que colinda con esta barriada. Según las palabras del candidato socialista, nunca nadie había empezado una obra pensando en qué sitio lo necesita más y el PSOE sí que lo hace. En poco más de 20 días anunció vais a ver desaparecer las esplanadas de Alvero y vais a estrenar el pavimento que se colocará en toda la avenida. El eje María Auxiliadora San Juan Bosco constituye la principal arteria de circulación de la ciudad. Su remodelación tiene una dotación económica de 2,3 millones de euros procedentes de los fondos europeos. Durante la intervención, Villalobos dio a conocer también otras actuaciones que llevará a cabo en el próximo mandato, como la creación de un nuevo aparcamiento en el centro de la ciudad que se sumará al que ya está proyectado en el entorno de la barriada El Tinte. Y la coalición de izquierdas encabezada por Ana Casado también ha iniciado su campaña electoral. La Gordilla ha sido el barrio elegido para el primero de sus mítines. Allí ha pedido el voto útil y la movilización de los barrios obreros para evitar lo que a su entender es un bipartidismo excluyente en Utrera. La líder de la confluencia, compuesta por Podemos, Izquierda Unida y Verde Secu, afirmó que quieren ser la voz de la gente trabajadora dentro de las instituciones y romper con el búnker en el que afirma se ha convertido el ayuntamiento de la ciudad. Ana Casado también expuso propuestas enmarcadas en un plan llamado Contigo cambiamos barrio a barrio. Este contempla la construcción de tres centros cívicos en diferentes barriadas destacando La Gordilla. Estos centros proporcionarán un lugar de encuentro para los vecinos donde podrán reunirse, convocar actividades y fomentar la creación de una comunidad sólida y cohesionada. En consonancia con la preocupación por el cambio climático, este plan también incluye la creación de refugios climáticos en cada una de las barriadas, equipados con parques y con áreas verdes. En definitiva, explicaba, se trata de construir una Utrera justa, equitativa y sostenible. Bueno, pues ya hace tiempo que a través de un hermano, pues ven una exposición que se hace, no recuerdo ahora mismo de qué, si era una exposición de arte mezclada con libro o algo así, y lo que es el cartel de esa exposición resulta que es la página de las reglas nuestras. Entonces, a raíz de ahí, empieza a ver de dónde puede estar y a través de Pedro Sánchez Núñez, pues podemos localizar que se encuentran en Montilla, en una fundación, y vamos, se hace una fotocopia en blanco y negro, compulsada cada página y es lo que teníamos ahora mismo en la hermandad de hace ya muchos años. Y ya pues, a raíz de haberlas localizado, pues empezamos con los contactos con esta fundación de señor Manuel Ruiz Luque, y compulsado también por Antonio Cabrera, pues llegamos a un acuerdo con ello y nos permiten hacer una edición facímil de esta regla, una edición a todo color, que próximamente se va a publicar y que va a constar no solo de esa copia a todo color, sino que va a haber un estudio gudicológico, una traducción de esa regla y además un breve recorrido, ¿no?, de cómo ha acontecido todo para que esa regla aparezca donde están. Esa regla habla de la segunda regla, la segunda regla tiene que haber una más antigua, pero pero que no está ni localizada ni está ubicada en tiempo, pero si esta sí es realmente de 1546, está datada y es de esa fecha, de 1546. No, no, es un libro además de un tamaño considerable, casi una 4, quizá un poquito más de una 4 cada página, y ahí vienen una serie de capítulos, no sé si son unos cuarenta y tantos, cincuenta capítulos, que vienen detallados todos los capítulos que aparecen dentro de una regla. Además es muy curioso porque hay muchas cosas que ahora mismo no suelen haber las reglas de las hermandades, como tiene que ser enterrado un hermano, o sea que hay cosas que son muy curiosas. Y esto, pues la verdad, supone, primero una gran alegría de recuperar un texto como este perdido durante tanto tiempo, ya no solo para la hermandad, sino también para la historia de Dutrera. Hombre, en principio se va a editar un libro que esta publicación se intentará vender para, sobre todo para recaudar fondo, para el tema de las restauraciones de las que estamos metidos ahora mismo. Y ya cuando ya pase la vorágine esta, pues posiblemente se publiquen en la página web de la hermandad para que los hermanos, bueno, y los devotos y toda la gente que quiera, pues las pueda consultar. Bueno, pues si la pudiéramos definir de alguna manera, yo la definiría como una campaña en positivo. Y bueno, y para muestra un botón, ¿no? En nuestros mítines estamos repartiendo abanicos que tantas faltas nos hacen para la calor y rosas, rosas como una manera de agradecer a la ciudadanía su confianza, la confianza que nos dieron hace cuatro años, gracias a la cual tuvimos una mayoría absoluta con la que transformar la ciudad, que es lo que estamos haciendo, y que seguimos esperando, dos, esperamos seguir manteniendo, a partir del 28 de mayo de 2023, por lo que pedíamos el voto para el Partido Socialista. Una campaña, como digo, en positivo, en la que tenemos muy claro que vamos a hacer la opción mayoritaria de los utrianos, pues por tres sencillas razones, ¿no? En primer lugar, porque tenemos candidatos y alcaldes, una persona, José María Villalobo, que ha demostrado su solvencia, su eficacia gestionando, y porque ha demostrado sobre todo cercanía, lealtad y que es buena gente con los vecinos. Nada, no hay que irse muy lejos, ¿no? En estos años de pandemia creo que José María Villalobo ha demostrado de sobra lo que le importa a la ciudad, lo que se ha preocupado por los vecinos en estos momentos tan duros en los que hemos sufrido tanto, ¿no? Y en los que hemos perdido tanto. En segundo lugar, porque tenemos proyectos, porque tenemos proyectos, tenemos un programa de transformación por el cual vamos a seguir reduciendo el desempleo, como hemos hecho en estos años, han sido 3.500 personas menos las que están en paro, y vamos a seguir luchando por el pleno empleo. Tenemos grandes inversiones que están llegando a nuestra ciudad, como la de los vehículos eléctricos Scubi, como Agralia o como Canagrosa, y por supuesto porque tenemos también un programa integral de transformación de la ciudad, ¿no? Tanto en arbolado y medio ambiente, queremos plantar en torno a 2.500 árboles en nuevos mandatos. Vamos a solucionar por fin el problema de movilidad, sobre todo en el centro histórico. Están empezando a realizarse ya los primeros estudios para la construcción de un nuevo parking que solucione en la zona central de la ciudad, que no está preparada, evidentemente, para ocupar tantos vehículos. Vamos a seguir convirtiendo Utrea en una referencia cultural, seguir apostando por esos servicios sociales, que desde que llegamos al Gobierno tanto hemos reforzado y, por supuesto, preocupándonos también por la educación, ¿no? Creo que es obvio las inversiones que hemos realizado estos años, muchas de ellas sin correspondernos, porque las competencias son de la Junta de Andalucía, pero ahí hemos estado, ¿no? Y por último también porque evidentemente tenemos experiencia, ¿no? El bagaje de estos años, un equipo de primer nivel, un equipo comprometido, un equipo que lucha por su ciudad cada día. Por eso decía que la campaña debe ser siempre en positivo, tenemos propuestas, tenemos candidatos y tenemos la experiencia. Y tenemos muy claro que el PSOE de Utrea es el partido que representa a la mayoría de los utreanos y utreanas. Esta semana, desde prácticamente ya el jueves pasado, que empezó la campaña a medianoche, estamos empezando a recorrer todos los barrios, calles, plazas de la ciudad en estos días previos. Hemos estado en la Pedanía de Trajano, hemos estado en Las Veredillas, hemos estado en Coca de la Piñera o hemos estado en Hermanas de la Cruz. Vamos a seguir visitando los barrios. Yo animo a los utreanos y utreanas que se acerquen, que escuchen nuestras propuestas y que puedan hablar directamente con José María Villalobo, una persona que ya de por sí, como alcalde, abrió el ayuntamiento y lo ha convertido en un espacio totalmente transparente y accesible, algo que también era impensable hace ocho años, porque lo que tenemos claro es que nadie quiere volver atrás. Yo creo que si preguntamos en Utrea, nadie quiere volver a la Utrea de 2011. Y eso es lo que está en juego. Un modelo de futuro y otro modelo gris del pasado, triste, de los 10.000 parados, que es el que por desgracia representa el señor Jiménez ahora en el Partido Popular, un partido que nunca ha aportado nada de Utrea y que únicamente se está limitando a hacer una especie de chantaje emocional político, podríamos decir, diciendo que solo si gobierna el Partido Popular en Utrea resolverá las reclamaciones históricas de nuestra ciudad porque en la Junta está el Partido Popular. Esto es un chantaje, esto es algo intolerable, esto es algo mezquino y esto es algo que creemos que la ciudadanía tendrá en cuenta el 28 de mayo y votará el Partido Socialista. Y hablamos ahora de excelencia, en este caso de la empresa utrerana Cafés Mocaibo, que esta misma mañana ha celebrado una visita con posterior networking en sus instalaciones situadas en el polígono industrial La Morera. El objetivo de esta iniciativa no es otro que dar a conocer el oficio del café a otros colectivos con los que también poder crear sinergias. Los participantes han podido conocer, de manos de los profesionales de la casa, la evolución de Cafés Mocaibo desde su nacimiento en 1988, así como los viajes a los cafetales de Sudamérica para hallar el mejor producto, la renovación de maquinaria para el buen tratamiento, la aplicación de las instalaciones y la incorporación de nuevos servicios, como el reparto a domicilio, la compra online o la conocida escuela de baristas. Todo ello la han convertido en una empresa líder en la comarca, que hoy abría sus puertas de esta manera. Nos quedamos con algunos instantes. Pues el café no viene de Colombia, es decir, no fue descubierto en Colombia, ¿vale? No sé si hay alguno de aquí que le guste el tema del café y ha investigado. Entonces, el café viene de Etiopía. Precisamente lo descubrió un cabrero que se llamaba Caldi, ¿vale? Y hay una leyenda que está, vamos, está verificada, está por los historiadores, que es la leyenda de las cabras de Caldi. Bueno, si alguno está interesado, pues leerla, que la verdad es que está muy extensa. Yo lo voy a deducir en muy poquito, muy poquito a mi manera, ¿vale? Bueno, este señor resulta que iba con sus cabras a pastar al monte y había unos arbustos muy grandes que tenían unas vallas rojas. Y claro, él decía que era un arbusto más que no tenía ninguna propiedad. Pero cuando las cabras empezaron a tomar, a comer esas vallas, empezaron a darse cuenta que se ponían muy alteradas. Y cuando llegaban a la aldea donde tenían que llegar, pues entonces estaban las cabras más locas de lo que... la típica frase, están más locos que una cabra. Porque si deben café, todavía están más locas, ¿sabes? Entonces, él se llevó esas vallas y se las llevó allí, a la aldea. Y para que en aquel entonces, imaginado al alcalde, pues ahí había los que pasaban por... todo lo que pasaba por la aldea tenía que pasar por los manos de los altos cargos. Y lo que no valía, pues en aquel entonces se tiraba al fuego. Porque podía espiritualmente entrar allí en la aldea algo que no... que querían. Los ritos estos que hacían ellos, raros. Entonces, cogieron las vallas, las probaron ellos y vieron que no tenía efecto en el ser humano. Y las tiraron al fuego. Allí, cuando esa valla empezó a tomar contacto con el fuego, empezaba a desprender una serie de olores que eran unos olores muy buenos. Imaginad, el café recién tostado huele súper bien. Y vieron que desde dentro de la valla había como una semilla que estaba... que se había tostado y que tenía una propiedad que no era la que... la inicial, la propiedad inicial. Allí empezaron a utilizarse los primeros molinos de café. Y los primeros molinos de café eran piedras donde machacaban ese grano que había salido tostado, ¿vale? Lo machacaban. Incluso unos rulos que utilizaban también. Y empezaron a hacerse las primeras infusiones de café, ¿vale? Las utilizaban allí para que mantener a los soldados despiertos en la vigilia, ¿vale? Para que estuvieran despiertos, para que tuvieran la vigilancia y no se quedaran dormidos. También lo utilizaban ellos para los ritos que hacían religiosos. Era un producto suculento que solamente era... se podía llegar solamente a la gente más... como yo digo, a la yesé, ¿sabes? Después, con la colonización de los holandeses, ¿vale? Entonces ya ese café fue exportado por toda Europa. Por toda Europa y fue exportado por América del Sur, ¿vale? Exportado y descubriendo así con ello más cafetales, de más procedencia y de más... ¿vale? Porque dependiendo de la zona donde se haya descubierto el cafetal, es un tipo de café, ¿vale? ¿Por qué nosotros aquí no podemos cultivar café? Ojalá algún día podamos cultivar café, porque con el cambio climático, como esto sigue así, lo mismo a lo mejor, compramos el solado ahí al lado y ponen una plantación de café. Si no, la limpian primero en el ayuntamiento, que está muy sucio, ¿vale? Entonces, se pone la plantación de café, ¿por qué no se puede poner aquí? Aquí solamente hay un sitio, en Canaria, en Agaete, donde se puede sembrar café. Que la isla tiene esa parte de la cara norte donde sí que deja que crezca el fruto, pero ahora con el cambio climático está cambiando mucho lo que... y el fruto ya se está... la plantación ya está mermando mucho porque está... vamos, que con el clima se nota en todos lados, tanto en el olivo como en los cafetales, ¿vale? El café crece en lo que se denomina el cinturón del café. El cinturón del café está situado entre el trópico de Capricornio y el trópico de café. Y aquí, en esta parte, ¿vale? Serán las circunstancias climatológicas idóneas para que crezca el café, la planta del café. Pues mira, es un proyecto que sale... me llaman del ayuntamiento y con esta quiero darle las gracias al señor alcalde y a la General de Cultura por contar con nosotros y concretamente conmigo y para que intentaran hacer un desmontado de espectáculo dignamente para recordar la memoria de esos dos titanes del cante, que son las cabanderas del pueblo de Utrera y que hacen que sea famoso en el mundo entero. Pues el señor del Solá, unas palabras que le escogí prestado a un amigo, no sé si se puede decir el nombre, que es el autor de José Jiménez. Me pareció muy justo porque había cierta concordancia con la novela de García Márquez, ¿no? Pasar la herencia, la batuta, de una generación a otra. Pues mira, el elenco, voy de guitarrista, el cartel se verá que encabeza mi foto, vamos, de una cosa, bueno, un poquito de suso, ¿eh? No sale de mi iniciativa, así, así, las impresiones y las montajes no tengo, no soy culpable de eso, pero vamos, no lo vemos hasta poco. De cante está Mari Peña, mi Moé, y Manuela, mi hija, ¿no? Y hemos tenido el gusto de una cosa que viví en una feria a Sevilla, una cosa muy, muy bonita, que era un baile a dúo, cosa que no se suele hacer, entre Carmen Eresma, que ya conocemos la magnífica, grandiosa maestra del baile sevillano, Carmen Eresma, y usaba de que está pegando a la vez más fuerte dentro de los cánones del flamenco que a nosotros nos gusta, que es Fernando Jiménez. Y ese día, pues, hicieron una maravilla bailando por alegría en una feria de Sevilla, que es complicado, pues fue un momento mágico y me dio también la idea de incorporarlo dentro del elenco para que hicieran, aparte de otras cosas, ese tipo de baile, ¿no? También viene el percusionista Cepillo, que también hace un favor, es un gran percusionista, un currículum muy extenso, el productor de disco también, un personaje importante, ¿no? Y ahora la gran sorpresa, que a mí no se me ocurría hablar de Fernanda Bernardo sin hablar de Paco o de Diego del Gastón, o de Lederero. Vemos siguiendo, vamos siguiendo lo que es el año de Soledad, el año de Soledad y de Soledad, con esa transmisión de Generación de Nación. Y lo llamé y me dio, en un principio que sí que venía, y luego se arrepientaba muy nervioso para la final va a venir, que se llama Don Paco del Gastón. Lo que sí no es, va a ser un recital uso, es decir, uno canta después otro, y se va alternando. He intentado de montar una cosa con una pequeña, muy, muy, muy tenue, muy poco luce, pero la ajusta, y cae un pequeño hilo conductor, y espero que la gente lo canta así. Están giglon.com. Ya el tema del precio, que creo que es una entrada que son por invitaciones, entonces que quiera acudir, son gratuitas, ¿no? Entonces lo suyo es meter, que se metan en, que quiera venir a giglon.com. Y creo que dan cuatro entradas por mail, por cada correo electrónico. El presentador va a venir Javier Puga, nuestro amigo Javier Puga, que lo vi el domingo y me dijo que él tenía que se presentar esto, porque él tenía también mucha relación con el flamenco de transmisión, puesto que ha sido muchos años director artístico de Festival de Montdemarsal. El día es el día 20 de este mes, es decir, el sábado que viene, y es a las 21, 21 horas. Y hasta aquí las noticias de la semana, se las hemos llevado en Telecable día a día, a la una y media tienen una cita para estar al tanto de todo lo que sucede en la ciudad. Aquí en Telecable se lo contamos con rigurosidad y con cercanía. Nos vemos en la siguiente. En Caja Rural de Utrera ofrecemos soluciones y condiciones a medida. Un servicio digitalizado y actualizado para los jóvenes. A través de las aplicaciones Rural Vía y Rural Vía Pay puedes realizar cualquier operación con solo llevar tu teléfono móvil. Los mayores siempre han sido nuestra bandera. Por ellos tratamos de hacerle la vida más fácil con una atención personal y cercana. Si tienes una empresa o eres autónomo, somos tu herramienta más necesaria. Siente tu empresa más cerca con nuestra app Rural Vía Mi Negocio. Caja Rural de Utrera. La caja de todos. En Dumael somos profesionales dedicados al mundo de la electricidad desde hace casi 40 años. Nos dedicamos a la distribución y venta de materiales eléctricos y de iluminación para profesionales y clientes finales. Le asesoramos para hacer más eficiente su instalación eléctrica. Calidad y servicio personalizado de atención al cliente. Dumael, en calle Carretera de Carmona 12. Y Mael, en María Auxiliadora 92, Utrera. Hay un lugar en el corazón de Utrera donde puedes disfrutar de ricas tapas, los mejores desayunos y la cerveza más fresquita. Un lugar al final de la calle ancha donde te atienden con una sonrisa. Una terraza con ambiente donde puedes disfrutar de grandes sabores y el devenir de la gente. Pirañas Café. Ven, come y disfruta. En Clínicas Dental 7 tenemos todo para cuidarte. Desde que empezamos nuestra andadura, hace ya varios años, en 2014, decidimos que tú, que pones en nuestras manos algo tan importante, mereces lo mejor. Una bonita sonrisa. También cuidamos de tu bolsillo, con los mejores precios y todas las facilidades de financiación. Cuidamos de tu salud bucodental, con los mejores medios, experiencia y continua formación. Clínicas Dental 7. Preparados para cuidarte. En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de un giga a 16,90 euros. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos.